Hola, ¿qué tal? Soy Emilio y estás en Emilio's VGS. Hoy les voy a mostrar una herramienta llamada Zappar, que es para hacer realidad aumentada sin necesidad de saber de programación. Antes de que iniciemos el tutorial, quiero explicarles cómo funciona o por qué es la razón de ser de Zappar. Zappar es una empresa orientada a brindar una solución de realidad aumentada para el usuario final, es decir, crea plataformas para que los usuarios puedan hacer sus propias aplicaciones. Esa es la promesa de valor, en que el usuario puede crear dicha realidad aumentada sin saber de programación. También un punto muy interesante que está orientado a este usuario final es que los paquetes de compra están a medida, es decir, si has visto otras plataformas, los costos o los cobros para hacer realidad aumentada sin marcador de agua, por ejemplo, son muy elevados. En cambio, Zappar tiene diferentes planes, planes personal, planes educativos, planes business. El plan personal es gratuito con solo dos Zappar para explicar un poco más qué es un Zappar. El Zappar es, por decir, el marcador antiguo que era el giro. Este marcador es el que te va a dar la puerta, el acceso o va a poder visualizar los elementos de realidad aumentada. Entonces, hace un cobro a través de este Zappar. En plan personal, solo son dos Zappar de manera gratuita y si quieres consumir otro más, ya es un paquete aparte. Pero igual el costo es bien económico, no pasa de los 10 dólares inclusive. Así que podemos adquirir y comprar cuando tengamos más carga de consumo, lo cual es más responsable, porque no es necesario tener o crear tantos Zappar si es que uno no sabe exactamente para qué lo va a crear. Entonces, retomamos la idea que bajo esta premisa de hacer una plataforma orientada al usuario final, es donde existen dos productos de Zappar. El primero es el Zappar Studio, en el cual yo aún tengo problemas de instalación. No sé qué pasa, esta nueva instalación de la versión 5 no puedo hacerlo correr a través del Windows 10 y el Zappworks, que es lo que nosotros vamos a mostrar actualmente. El Zappworks corre a través de la web, así que no es necesario instalar nada. También es importante indicarles que para crear, al igual que cualquier otra aplicación de regla aumentada, tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer antes. Así que el requisito principal es instalar el app de Zappar en tu smartphone, así sea Android o iOS, tener una cuenta de Zappar y también tener claro lo que vamos a proyectar. En nuestro caso, nosotros vamos a proyectar una aplicación en donde vamos a difundir uno de los últimos videos que yo he creado en YouTube. Luego vamos a agregar un botón de suscribirse al canal y el logo de Medios VGS. Así que es demasiado sencillo y fácil para iniciar con el proyecto. Como podrán ver, ya estoy acá en la página web de Zappar, es la página oficial, donde explican todos sus proyectos y sus pasos a seguir. Nosotros vamos a darle clic a Producto, a Zappworks. Es ahí donde nosotros vamos a poder visualizar y trabajar con la herramienta. Ya tengo una creada acá, en Zappworks, para que podamos visualizar de manera más sencilla. Antes que inicie a hacer la creación, es importante explicarles que hay que crear primero el Zappcode. El Zappcode, como ya les indiqué, es como la plantilla, es el marcador oficial para poder trabajar con regla aumentada. Nosotros habíamos cargado dos Zappcodes, por lo cual no puedo crear otro nuevo. Pero en la parte inicial se van a dar cuenta que es demasiado intuitivo, así que no van a tener problemas para poder instalar otro Zappcode. Por ejemplo, le voy a dar clic acá, Make a New Zappcode, y ya no puedo crear otro porque ya gasté las dos, que son las gratuitas. Pero vamos a seguir adelante con el pequeño tutorial. Le vamos a dar clic a Edit Zappcode Content. Va a crear la plataforma. Este es mi Zappcode, que es único, es decir, va a ser solo, va a poder proyectar la información que yo voy a generar. Para iniciar con el tutorial, voy a crear clic en Imagen. Ya tengo creada unos archivos implementados. Puedo crear otro mejor, el que está en fondo, en PNG, para que puedan ver la transparencia. Puedo editar, puedo hacer que crezca, se achique. Es bien sencillo, en realidad. En la parte de video, voy a dar clic a YouTube, en donde voy a buscar el video que yo quiero visualizar. Yo ya tengo creado cuál es el link de este video. Le voy a dar clic para poder implementarlo. En unos segundos va a aparecer, me apareció. Vamos a hacer que sea un poco más grande. Voy a dar clic a Texto, para que podamos decir Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos a Emilio's VGS. Voy a crear un botón, lo voy a poner aquí al lado. Y ya puedo editar. Cada opción que uno marque, abajo va a aparecer la previsualización y también la forma de cómo podemos editarlo. En este caso, botón, voy a poner uno que se llama Suscríbete. ¿Y qué acción yo quiero que realicen? Voy a chequear un poco más. Un poco grande. Suscríbete. La acción es que yo quiero que se vayan a un link. Este link es que yo ya cree, que es la URL de mi web. De mi página de YouTube, perdón. Si aún no estás suscrito a mi página de YouTube, te invito a que lo hagas en este momento, para que puedas ver más contenido. Ya cree esto. Ahora, está el video de YouTube. Bienvenidos. Las imágenes también puedo yo generar un link. Vamos a poner el link de Emilio's VGS. Y aquí abajo, de nuevo, en la parte de acción, que se da el link. Y sale bienvenidos a Emilio's VGS, el video de YouTube y suscríbete. Le damos a publicar. Esperemos que termine de realizarlo. Y ya. Cuando ya termine de renderizar o termine de publicar, nosotros vamos a ir inmediatamente a la aplicación. Vamos a buscar este SAP Code y vamos a previsualizar la información. Así que vamos ahorita a pasarnos a la parte del Android. Ahora sí, vamos a probar cómo funciona nuestro aplicativo que hemos creado con SAP Works. Le damos que reconozca la aplicación. Ya lo reconoció. Le vamos a dar clic a video de YouTube. Acá pueden ver cómo carga. Cargó el video que yo he implementado. Luego le vamos a dar clic al botón de suscríbete. En suscríbete sale nuestra página de YouTube. Y luego, bienvenidos de Emilio's VGS, que va a llevar hacia la página. Sí, aparece la página. También, por ejemplo, si ponemos nuestra mano, se desenfoca todo nuestro marcador. Obviamente, cuando comienza a cargar por primera vez, ya se muestra y se queda permanentemente. Así que esto es toda la información del tutorial. Si tienen cualquier duda o sugerencia, son bienvenidas. Nos vemos en otro video aquí en este canal y en la página web de Emilio's VGS.com. Hasta luego. Bye.